La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en los micrófonos de la sexualidad femenina. Clemos Lunís. Muy buenas, Selena Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Laura López. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estáis? Nuestra doctora de Málaga. ¿A vuestra disposición? Somos psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Como saben, os acompañamos en estos micrófonos cada semana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Clemos? Yo os voy a plantear una pequeña problemática, vamos a decir. Decimos que hay tantas formas de amar como personas. Es decir, que cada uno tiene su forma de amar. Entonces, se debería eso también el follón que hay sobre las relaciones amorosas. Porque cada uno ama de una manera diferente. Para mí el amor es esto, es esto. Y el otro, el amor para él es otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos llevarnos bien con tantas formas diferentes de amar? Bueno, en primer lugar, no es conflictivo el hecho de que haya diferencias entre unas personas y otras. Todo lo contrario, eso no se enriquece. Eso le da los ingredientes, los distintos matices de la vida. Tal vez, podamos pensar que en esas diferencias individuales que nos caracterizan, lo problemático puede venir cuando somos intolerantes con la forma, con las particularidades del otro. Es decir, cuando por nuestra parte queremos imponer nuestra manera de amar o nuestra manera de pensar al otro. Y por tanto, no medimos como amor lo que el otro nos ofrece. Y ahí surgen esos conflictos donde yo siento que tú no me quieres, que no me das lo que yo necesito, que eso no es amor, que solo es amor lo que yo te doy. Entonces, ahí puede aparecer el conflicto en esa idea de que haya una catalogación del amor que luego no va a coincidir con la realidad que producimos las personas en nuestro día a día. Claro, que es interesante eso de pensar de... porque tenemos definiciones, ¿no? En el diccionario habrá una definición de amor, cada uno va presentando como que el amor tiene que ser eso. Bueno, incluso el psicoanálisis define lo que es realmente el amor. Es decir, el amor cuando no cae en lo infantil. ¿El amor qué es, Laura, para el psicoanálisis? ¿El amor? El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Eso. Por ejemplo... ¿Y qué quiere decir eso, Laura? Lo que quiere decir es que tú no sabes lo que das, lo que la otra persona va a recibir, pero bueno, estás abierto a poder transformarte cada vez. Y que no es una trachación económica, no es yo te doy tanto y tú me das tanto, y así completas esa idea de la que tienes de dar y recibir, sino que puedes ser poner en la posición de amante y amado. Pero claro, tú estás dando algo a una persona que no sabes lo que es y esa persona tampoco sabe ni siquiera lo que va a recibir. Pero es el mayor grado de amor. Ni siquiera se sabe si... Siempre hay que ver a nada cambien. Claro, porque ni siquiera se sabe si es amor. Porque claro, no sabes lo que das, no sabes lo que el otro recibe, no sabes lo que pasa. Sí, pero es una capacidad de poder transformarte, de poder tolerar que el otro pueda recibir frases o pueda recibir no sabemos qué, que tú ni siquiera sabes cómo darlas. Es poder estar ahí tolerando esa circulación, ese deseo, ese poner esa energía fuera de ti, poder producir algo que antes no estaba. Bueno, y cómo sé que es amor. Y esa persona pueda crecer. ¿Cómo sé que es amor? Bueno, el amor... Si no lo sé, ni lo tengo, ni el otro sé si lo recibe, si no me entero de nada y lo llamo amor. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es el marco? Bueno, el amor te permite crecer, te permite desarrollarte como ser humano, te permite sumar... Es decir que crecer es un gesto de amor. Es una prueba de amor. Pobrísimo, por supuesto. Además que a veces hay formas de relacionarse las que recuerdan más a la relación materno-finial, que es el amor y el hijo, pero en ese momento, en esa situación en la que la mamá le colmaba al niño y tiene esa totipotencia. Es como una relación muy exclusiva. Y a veces uno habla del amor como si fuera exclusiva y excluyente. Y ahí tenemos que pensar, como hemos hablado en otros programas, que estamos volviendo la sexualidad infantil reprimida, porque amar significa sumar y poder poner esa energía fuera de ti y poder sumar diferentes relaciones. Ese realmente es, podemos decir, el modelo de amor adulto. Poder sumar para ser un ser más civilizado. Pues incluso el amor es un gran civilizador para las clases sociales, para las razas. El amor une a las personas porque ese es el amor de las clases, pero luego está el amor social que hace y produce una civilización y un estado de derechos para todos. ¡Viva el amor! Es muy interesante eso que comenta Laura. Ese modelo infantil del amor que nosotros en cada programa insistimos en esa sexualidad infantil que actualizada en el presente del adulto le viene a perjudicar el desarrollo de su vida. Porque claro, en ese modelo primero nosotros conocimos o fuimos construyendo, constituyendo en nosotros en esa necesidad para subsistir en la relación con la madre aprendimos lo que es el amor. Un amor, como bien ha dicho Laura, exclusivo, de total dependencia, donde no había diferenciación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño. La unión era total. Luego eso va a tener que ser roto, va a tener que desprenderse esa célula narcisística. Pero ¿qué ocurre? Que ese primer modelo amoroso, esas primeras experiencias de satisfacción tienen que ser olvidadas, tienen que quedar como el resto de historia que luego uno tiene que sumar nuevas experiencias. Pero ocurre que hay veces y hay la problemática que resaltamos que queremos seguir viviendo en esa modalidad. Es decir, que no aceptamos que nuestro crecimiento nos va a llevar a vivir nuevas experiencias con personas totalmente diferentes a esas con las cuales nosotros aprendimos a amar y que la salud, la inteligencia tiene que ver con poder gestionar eso nuevo que nos viene. Y ahí es donde está la problemática. El conflicto no es el amor. El conflicto es querer imponer mi manera de amor. Como yo lo pienso, como yo lo quiero, como mi fantasía, nuevamente viene la fantasía, el ideal, viene a imponernos. Ese es el conflicto. Claro, es interesante porque del mismo modo que hemos aprendido a amar de pequeño, ahí es en ese núcleo familiar o desde el complejo de Edipo, después podemos seguir amando, aprendiendo a amar. Quiero decir, es decir, que no es que ya tengo una concepción de amor ya fijada, mi definición de amor es esa, sino que hay que poder estar con gente que aman mejor que yo para seguir aprendiendo a amar. Bueno, te voy a decir una cosa incluso. Si tú amas a tu mujer o a tu marido de una manera determinada y tú te crees que esa es la manera y sigues así, pierdes el amor. Claro. Las cosas en la vida nunca son las definitivas. Uno debe estar en constante cambio, transformación, ver en ese momento qué es lo que uno le tiene que dar. Recordáis que habíamos hablado días anteriores de la escucha, la importancia de vivir el presente, de estar atentos a lo que pasa, de captar el deseo del otro. Pues eso nos requiere una inteligencia inconsciente, totalmente cambiante. Nunca hay que amar ningún modelo en concreto, hay que dejarse transformar. Menaza dice, soy un travesti de pensamiento. Groucho Marx también decía, mis principios son estos, pero si no te gustan, tengo otros. Entonces, tenemos que estar dispuestos a eso. Todo para amar. Un buen amante siempre tiene a quién amar. No hay que ser fieles a un amor determinado. Los objetos son sustituibles. Hay que trabajar para la capacidad de amar, para siempre tener a alguien al que darle algo. Y como incido nuevamente en lo que dijo Laura, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Cuando yo amo, yo no sé lo que estoy dando o lo que el otro recibe. Pero hay algo de mí que el otro toma y que es amor porque le permite crecer, le permite vivir, le da un elemento más para su vida psíquica. Muy interesante eso. Me parece que es una muy linda propuesta para la vida. Aprender a amar. Estar en ese movimiento como si no hubiese, claro que no hay una perfección, no hay una manera de amar ideal o perfecta, sino que es en el hacer constante, en el hacer, en el transformarse uno. Y claro, al transformarse uno, transformó mi realidad, transformó mis relaciones y en eso realmente es ahí donde, bueno, y en el trabajo. Porque cuando hablamos de diferentes tipos de amor, está el amor platónico, el amor imposible, relaciones nefastas. Es decir, que cuando se suele poner un adjetivo o pienso, quizás es un poco categórico, cuando solemos poner un adjetivo al lado de amor, ya no es amor, ¿verdad? Ya es algo infantil, ya es algo, es otra cosa. ¿Os acordáis que el otro día hablamos de perversión como el establecimiento de una única manera de? Yo creo que amar de una única manera es perverso. Porque no te puedo amar igual a ti que a Laura, que al oyente que nos ve. Entonces, ¿cómo es si estuvieras amando todavía a tu mamá? ¿Siempre amas a la misma persona? O sea, es mamá. Sí, además, no mi mamá de ahora. La mamá que yo creo que yo me... Porque la mamá de ahora seguro que se queja del amor que yo le doy, pero me dice, hay que ver que mi hijo no me escucha, no me llama, no me... Que amar sencillamente es tener en cuenta al otro. Es escuchar, es ver cuando esa persona también necesita de ti. Y no una única persona, sino las personas que forman parte de tu vida. Entonces, es como la economía también. Tener para poder compartir. Y a veces uno no tiene dinero para no compartir. Pues en el amor pasa lo mismo. Eres un egoísta que no sabe amar. Claro, el otro día escuchaba así a una persona que decía, porque se suele decir mi mejor amiga, mi mejor amigo, y siempre hay uno solo. En la amistad también hay algo del amor, ¿verdad? Y decía, y el otro día escuché por primera vez una chica que decía, mis mejores amigos. Entonces ya era como una... Mis amigos cercanos. Son mis mejores amigos. Digo, esta tiene una visión más múltiple de lo que son las relaciones. ¿No? Porque esa cosa única. Pensaba en Picasso, por ejemplo, que Picasso fue un genio pero tuvo una sexualidad infantil. Es decir, que él solamente podía estar con las mujeres. Estuvo con un montón de mujeres, pero una por una. Y no las trataba muy bien. Bueno, además. Es decir, que eso... Y luego está, nos ha dicho, el amor sadomasoquista también, ¿no? Esas relaciones que se construyen solo basadas en el sufrimiento. Y bueno, que hay quien goza de esa manera, pero es que hay otras maneras. Pero también se podría pensar en personas que pueden tener por un lado un amor platónico o por otro lado un amor sadico, sadico-masoquista, por otro lado un amor imposible, por otro lado una relación nefasta que le hace sufrir, por otro lado... ¿Tú lo que quieres es que hagamos una escuela del amor? Para enseñarle a la gente un poco de truquitos para tener contentos a sus amantes. Porque si dices que lo nefasto es no poder otra forma, estar siempre repitiendo esa misma forma de amor, uno podría tener también esa riqueza aunque sean amores que... Porque también nosotros decimos desde el psicoanálisis que si una relación te hace sufrir, no es amor. Es decir, que el amor, cuando el ser humano puede llegar a vivirlo, de producirlo cada vez, dejar que lo nuevo aparezca, es algo muy placentero. Es una sorpresa cada vez descubrirse amando. O voy a sacar un poco de las relaciones que estamos fantaseando, un poco así de parejo a amistad. ¿Cómo sabes lo que fantaseo, Elena? Y Laura, ni te digo. Vamos a ir a un ejemplo de un padre con los hijos. A veces se dice que el amor a los hijos tiene que ser amadas y darles a todos por igual. Y uno puede ser generoso con los hijos, decir, bueno, yo a todos les doy lo mismo, les doy estudios, les doy dinero, no les falta de nada. Como si eso fuera amor. Entonces, tendríamos que pensar que darle lo mismo a todos y además no tener en cuenta las necesidades o deseos, la proyección de cada uno, les puede hacer daño, puede ser dañino, porque se trata de que un padre o una madre construya una relación diferente con cada hijo, sepa escuchar a cada hijo las necesidades, ayudarle y también enseñarle además la educación o el amor. No está para colmar al otro, está para ayudarle al otro a crecer, para estar presente en su crecimiento, para ser generoso, para no querer poseer al otro. Un buen padre ayuda a sus hijos, a cada uno de ellos en su diferencia, a construir sus vidas independientes sin querer poseer a ese hijo. Es decir, yo te doy, pero luego no puedo esperar que tú me des lo que yo quiero. Si tú quieres venir y amarme, yo estaré contento, pero mi afán no es poseerte como amado. Es decir, que ser padre o madre es una buena escuela para aprender a amar, porque realmente es amar sin esperar nada a cambio. Eso tendría que ser poder llegar a ser ahí los padres. Sí, Laura. Sí, pero eso es una lección por aprender, porque vemos cómo la familia se transforma mucho en lo que es la idea del amor y se tiende a tenerlo en el nido y lo que comentaba Elena, el hecho de preguntar a todos lo mismo y hacer como un estándar la familia, hacerte hablar de tus propios deseos y tener un lugar donde poder hablar de ciertas cosas que forman parte del deseo humano, no de las familias, de lo que tiene que estar establecido, sino escucharte la verdadera dimensión. Eso pienso que es una filatura todavía bastante pendiente, que no sabemos amar. Hoy por hoy el mejor acto de amor es trabajar de psicoanalista. Bueno, muy bien, felicitaciones. Nos pueden escribir a la sexualidad... Podemos recomendar... Perdón, quería decir que también yo creo que sería una buena recomendación leer poesía para poder ver otros lugares en la forma de amar, porque en los puestos se anticipan otras realidades que estamos viviendo. Efectivamente, gracias por la anotación, que no solamente el psicoanalista, sino que todas las creaciones. Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Ahí nos pueden mandar sus consultas, sus apreciaciones, sus comentarios. Estamos para leerles. Nos despedimos rápidamente, ya ha pasado el tiempo. Un abrazo grande a todos y seguimos el próximo día. Adiós, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!